En celebraciones del día tenemos, hoy 30 de julio es el Día Internacional de la Amistad. La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 30 de julio como el Día Internacional de la Amistad. Esta festividad se realiza con la idea de que la amistad puede fomentar iniciativas de paz, además de servir de nexo entre las distintas ciudades y comunidades. La amistad puede contribuir a los esfuerzos de la comunidad internacional, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, por promover el diálogo entre las civilizaciones, la solidaridad, la comprensión mutua y la reconciliación, siendo un elemento imprescindible en la lucha contra la pobreza, la violencia y las violaciones de los derechos humanos. Además, es necesario destacar la importancia de implicar a los jóvenes y a los futuros líderes en actividades comunitarias encaminadas a fomentar la inclusión de las distintas culturas y el respeto entre ellas, promoviendo a la vez la comprensión internacional, el respeto por la diversidad y la cultura humana. Este fue el evento del día.